Tenemos el grato placer de presentar el libro Florilegio Poético Digital de la autora María Rosario Carrasco. Bienvenidos. La relación entre la gracia de Dios y el ser humano, es el comienzo de la amistad entre Dios y el individuo. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente es una ordenanza divina. La obediencia a todos los mandamientos debe surgir del amor a Dios. Podemos amarlo porque Él nos amó primero, y envió a su Hijo para ser ofrecido como sacrificio, para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga vida eterna. Dios Padre te ama desde antes que tú nacieras, y una amistad tan grande nunca encontrarás. Dios te ama, aunque conoce tus faltas, y su amor transformará tu vida si le aceptas. Nunca más soledad, sentirás, porque te acompañará por toda la eternidad. Al aceptar el amor de Dios en tu vida, pasas a pertenecer a la familia de Dios, con todos los privilegios de un hijo amado. Él toca tu puerta. ¿Lo aceptas desde este momento? Niño adinerado de infancia gozosa, que vistes con ropas limpias y costosas, acuérdate, de los niños pobres que trabajan, que pasan noches tristes y que lloran. Ellos viven en la penumbra, sin diversión y sin alegría, sin comodidades ni caricias. Todo les falta y nada les sobra. Si un día te les acercas y tocas sus manecitas, podrás sentir el frío de sus desdichas y de su infancia penosa. Entonces prodígales amor y ayúdales con lo que necesitan, porque en ellos podrás ver a un ángel que Dios te envía. Paseamos en unión familiar en esta Navidad, hay alegría por toda la ciudad, es noche de fe, paz, amor, felicidad. Hay risas y cánticos de niños sonrientes que bailan al ritmo de los tamboriles, sin importar estatus o clases sociales. Unes nuestras almas llenas de ilusiones en plazas, parques y jardines, con focos centellantes de mil colores y en el cielo lucero resplandecientes, anuncian el nacimiento de nuestro Salvador. Muchas gracias por nacer amado Redentor. Y pidamos salud, prosperidad y bienestar para el nuevo año que pronto llegará. Palabras, necesito palabras pero no palabras vanas. Tienen que ser sinceras y honestas que respondan a la violencia actual psicológica, sexual, física y verbal. Necesito palabras para comprender el dolor de la gente y con empatía conmoverme. Necesito palabras que me ayuden a tener paciencia ante las injusticias de la vida cotidiana y que no las puedo cambiar. Necesito palabras de aliento para los que las necesitan y puedan enfrentar su destino, con valentía. Necesito palabras basadas en el amor al prójimo que son la clave del todo, del principio y del fin, del parar o continuar, del vivir o del morir. ¿Concuerdas con estas palabras? Amar, este sublime sentimiento nació en lo más profundo de mi ser, es la energía que me mueve a amar, a perdonar, a recuperarme y a dar más. Con él me conecto en mente cuerpo y alma y le pregunto qué te hace feliz cada día, y él me responde tus acciones en bien de los demás. ¿Saben por qué? Porque Dios es amor. Su amor hacia nosotros lo demostró a través de Jesucristo. Amar a Dios es aceptar su voluntad. Amar a Dios es obedecer sus mandamientos. Amar a Dios es con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Amar a Dios es un hombre. Niño amado, vuela muy alto. Un niño fue víctima brutal, de la malsana crueldad, de individuos que, con maldad, su luz y su vida le arrebataron, con ella su risa y su alegría, sin llegar a cumplir sus sueños, en la tierra hay mucha tristeza, en muchos, murieron las esperanzas, de una sana convivencia humana, mientras su cuerpito golpeado y ultrajado, en una fría fosa al fin, descansa. Hasta el final, se aferró a la vida, y ya no pudo más con tanto sufrimiento. Desplegó sus alitas y al cielo voló, en su seno, Dios lo recibió, diciéndole con mucho amor. Desde hoy por el paraíso correrás, y en verdes praderas jugarás, entre niños ángeles vivirás, y a mi lado al fin. Feliz serás. Por su atención. Muchas gracias y será hasta una próxima oportunidad.